Papá pone música toca música banda y que llevamos? bicicleta y hay una a ay papi también no sólo ninguna bicicleta naysan se cayó tu bicicleta está ahí no ninguno se cayó pero te vas a hablar la monta cuidado 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 no le puedes dar un carro espera si quieres llegar para que espera espera llegar al parque no puede ser que no se va a montar bicicleta todavía si está muy alto el asiento bájalo un poquito no te metas delante de bradley ya sabe frenar mira me dice por donde anda ese naysan es un campeón quien ganó quien va ganando si y y y y y cuidad no choquen con naysan cinco estoy en el barrio aquí si todos la las las